¡Buenas! ¡Detpixaraparato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más The Binding of Isaac Eeeh After Eeeh Cuidado que me tengo la mesa, After Eeeh Plus Y vamos a jugar hoy un run, sí, ves que tengo el gorro Que no está la marca, no, porque le he dado la vuelta, digo ¿Cómo que he dado de vuelta? Está bien, me debería comprar Algunos más planos y esas cosas, para salir a la calle Así que me disparasen Los putos imperiales a la boca Sí Y vamos a jugar un run con Eden Porque digo, vamos a darle a algo Random, que con Eden siempre salen cosas divertidas Y a ver hasta dónde llegamos Eeeh, iba a jugar el de vídeo Pero al final lo he jugado ya, entonces no tiene sorpresa Está muy chulo, muy, muy, muy roto Básicamente dientes y infinitos Te dan los dientes Lo que dispara dientes y te dan 51 de suerte Desde el principio, así que disparas todo diente Y es bastante divertido, no sé si era algún día especial Hoy o algo, pero no, da igual Vamos a meternos aquí, no, he puesto el juego Muy bien, muy bien, de pizze, muy bien Mieeeeh Ya Y Pum, pum, pum Eso, vamos a jugar un run Pues normal Me voy a activar Voy a, voy a ser bueno Oye, de hecho están activados ya Eh, me voy a dejar activados Algunos de los mods Estos de ayuda Aquí tenéis los nombres Por si queréis buscarlos en la tienda de Steam Básicamente para vosotros Para poder explicaros Pues lo que hacen estos ítems Y como yo ya no tengo que conseguir logros Pues mira, ahí están de regalo Hemos dicho con Eden, ¿no? Sí, vamos a jugar con Eden Que Eden es 308 tokens de Eden Tampoco son muchos, en verdad No son ¡Hostia! No puede ser verdad Este con... Con vaso Con vaso aleatorio La, 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 la Ya tengo título, tío Ya Tengo título Venga Bueno No está mal No está mal Un buen Scorpio Ay, madre mía ¿Qué me estás diciendo, compañero? ¿Pero qué me dice? ¿Qué me dice, amigo? Madre mía Y bueno Una velocidad de ataque un poco lenta Eso sí es verdad Tengo 13 Debería ser 10 Pero da igual O sea, se compensa con El daño tan absurdo Que me... Voy a morir Vas a morir Despice Vas a morir Parálisis Y se murió ahí También me han dado una carta Interesante Que bien hemos empezado Esto ranmola Es verdad Cuando empieza y dice Pues ya está Pues ya hemos llegado Y ese corazón azul ahí al principio Que también me va a venir De putísima madre ¿Eh? A ver qué es esto ¡Oh! Voy a meterme otra parálisis Porque puedo Paralizado Voy a tirar esto No, en verdad no Digo, es que tengo una batería Y voy a tirarlo Total, que podría salir mal Pero para qué, ¿sabes? Pues esto me mola Bium, bium Porque son más rápidas Mis lágrimas y hago ¡Bumba! ¿Se acumulan los dos a la vez? No, ¿verdad? ¡Hostia, que sí! Que se acumulan Uy, que me han dado Que estaba mirando El daño Y me he liado un poco Pero cállate que se acumulan, loco Que se acumulan los dos a la vez Me cago en tal ¡Ostras! Me golpearon Vale, mira Aquí, Conjoined Home in Tears Básicamente Es un bicho Que dispara Home in Tears Y ayuda en la transformación De Conjoined No tengo corazones azules Eso va a ser un problema Vamos a ir con mucho cuidado Este piso Es que me he flipado Un poco en este jefe Estoy, estoy Y viene el audio y tal Probablemente sí, ¿vale? Pero Si no lo miro No es divertido este juego ¿Verdad? No, no es divertido ¡Uuuu! ¡Corre! Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Vale, vamos a ir así Vamos a ir con tranquilidad ¡Señora! ¡Ostras! Dark Souls Bueno, Señor O vuelve ya mismo Bueno, por ya mismo Entendemos un mes Más o menos Más de un mes de hecho Pero que volverá 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 en un futuro No muy lejano Porque sale el nuevo DLC Dark Souls 3 Y con eso acabará ya Las aventuras de Señor O supongo Por lo menos en Dark Souls Señor o volverá En algún futuro Pero en Dark Souls Pues acabarán sus aventuras Y habrá sido Muy divertido La verdad Bueno, me gustó mucho La serie Me la pasé más o menos Por noviembre Creo que fue Un poco antes De que saliese Por cierto Me ha venido Me acabo de dar cuenta Que me ha venido De puta madre Que me toque otro bebé Por el tema de eso La caja de Pandora Que la voy a aprovechar Muchísimo ¿En serio? Bueno, lo voy a abrir igual No ha estado mal Igualmente hubiese preferido Un corazón azul Sigo prefiriéndolo De hecho Pero bueno Tampoco vamos a ponernos A llorar mucho, ¿no? Joder, que rotos están Los sucubus, tío Me gustan las pipas ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quita de aquí Es que Buen combo, ¿eh? Buen combo así Totalmente sacado De la nada Es como Bueno, voy a jugar Y el juego Es que me molan estos rangs No os pasa a veces Que parece literalmente Que el juego Hostia Que el juego quiere que ganéis Es como No sé El juego está a vuestro favor En todo Y otras veces Pues no Otras veces Como No, hoy no es vuestro día Amigos Hoy Hoy os vais a joder un rato ¿Eh? ¿Te imaginas que el mundo En verdad es un puto troll Y ha implementado Algoritmos Para que el juego Sea más difícil Según El día En plan Bueno, pues Hoy el juego Pues te va a trolear más Hoy el juego Pues te va a trolear menos Y así Y tú Un plan Vale Ahora lo entiendo todo Edmund en su casa Partiéndose el culo de risa Y tu hijo de puta Edmund Puto Edmund Tengo dos corazones de vida Si no me equivoco Esto me gusta Y además Es para transformarse en serafín Da stats up Por si no habéis leído Esto está muy bien También el Gympie Se me olvida leer los ítems Mira que los he Lo he puesto Para poder leer los ítems Pues se me está olvidando Leerlos Que soy muy tonto yo No voy a pasarme Ni palo del ermitaño Tengo Gympie Gympie ayuda Es que no sé Por qué no leo los ítems De verdad Curse of the blind Uff Feo está eso Ese muere solo ¿Verdad? Eh Si Si Sufre Sufre Mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos Pica pica Gran amenaza Por cierto De esa canción Como Bueno pues Me has quitado a mi chica Te voy a echar polvos Pica pica Porque soy un malote Es una prank De estas modernas Lo digo como si Fuese un viejo o algo O sea Hostia No me golpees Me has golpeado Y eso no está bien Lo que no está bien Es el trozo Que voy a empezar A hacer yo aquí Pues bomba gratis Ya ven más Ya ven más Bomba Madre mía Los pickups Cómo están Los regalan Los regalan Un pickup gratis Un pick up 2 euros Un pick up 2 euros Pick up 2 euros Pick up 3 euros Nadie Nadie Nada más Nadie Venga No sé por qué He empezado a decir eso La verdad Pero me ha venido del alma Me ha salido ahí Un poquito del cocoro Tío No sé lo que es Pero yo me lo cojo Estaba pensando en Cerebro de Bob ¿Sabes? Hubiese sido Hubiese sido Genial Hubiese sido súper divertido ¿Verdad amigos? ¿Verdad chicos? Hubiese sido Lo mejor del mundo Encontré otro día un mod Tengo que mirar A ver si funciona bien Que te ponía la música Original del Binding of Isaac De este Vaya Y digo Uh pues eso Tiene que molar Bastante He llegado a mirar La sala de desafío Creo que no Y quiero mirarla Porque pueden haber Cosas guay Guay Ah pues no Seguro que no la había mirado Vaya Uh que inútil Que cosa más inútil Gracias Gracias por tus cosas inútiles Juego Cabrón Es mierda de ítem La verdad Vaya porquería De cosas que me están Dando por aquí Amigo O sea ¿Has oído hablar Del daño? Que das de alta faño Tío De alta De alta faño Ahora mismo Y aquí necesitamos Un poquito más Que sí Que es muy bonito Que tenemos a los señores Esto Que nos dan daño Y que hacen daño A la sala No, no, no Yo quiero pegar Yo una lágrima Y que explote Todo el mundo Pimba Además suena así Pimba Y muerto Pum 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 Uy gracias Que majo ¿Verdad? Hostia que Que buena gente Tío No se encuentra Gente así De maja Todos los días Que va Que va Mira vamos Yo quiero comprar Algo de aquí Yo de aquí No me voy sin comprar Nada De hecho Mira aprovecho Le meto un bombazo A este Con suerte Me da dos monedas Y Bumba Abajo arriba Abajo arriba No tengo una patina Es cara o cruz Venga Cara o cruz 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 el de abajo Cara el de arriba Vale ha salido cruz Pues cruz el de abajo Mierda Fuck Pues mal Mal hecho Mal hecho ¿Por qué ¿Por qué me decís Que le ¿Por qué me decís Que coja la de abajo Que no tenéis Ni puta idea En serio Disculpadme a veces Porque me lo decís Mucho Vale Disculpadme Si Si digo muchos tacos Soy un poco así Me sale del alma Es como Me vengo arriba Me vengo arriba Y Y pasa lo que pasa ¿Sabes? Pero Yo soy una persona buena En el fondo O sea No os preocupéis Hay gente que me dice Que no diga tantos tacos Que sus padres Le quitan el móvil Y yo Si tus padres Consideran que una persona Que es algo De mal hablada Pues ya es una mala persona O tal Pues es su problema Pero Te puedo asegurar De que Soy mejor persona Que muchos De los subnormales Que van de Ay que bueno Soy Hola colega Soy vuestro mejor amigo En fin ¿Sabes? Por lo menos No os miento a la cara Cuando tengo que decir Que gano dinero Digo que gano dinero Con esto ¿Sabes? Y no me importa Lo que no voy a decir Es cuándo ¿Sabes? Porque Es que decir Que gano más de 7000 euros Al mes ya Es muy pretención Hombre No pero en serio Que nos mientan a la cara ¿Vale? Por favor Sed un poquito más Desconfiados con la gente Y que No sé Es que he visto por ahí Cada mierda Que es enreírse En vuestra cara Y es como Tío Que Si a vosotros os gusta Que os traten de subnormales Me parece bien Pero un poquito de De dignidad ¿Sabes? Ya lo dijo Folagor El otro día En un vídeo de He mencionado a Folagor Dos veces Madre mía Vaya petar La verdad es que no suelo ver su contenido Pero Además me decís Madre mía Hablas de Muchos de otros youtubers Digo No sé Cuando veo un contenido de otro youtuber Que me parece que está bien Lo digo Eso es algo que también podría aplicarse a otros youtubers Porque No es mi caso Pero hay muchos youtubers que conozco De que sigo y tal Que me dicen que Hay contenido suyo Que ven otros youtubers más grandes Y le dicen por privado Que les ha gustado En vez de darle a me gusta Y compartir el vídeo ¿Sabes? Porque se ve que tienen un problema Con compartir algún vídeo Si te gusta un vídeo Pues compártelo Tío Yo que sé No No hay nada de malo en eso En fin Da igual Rayadas mías Y de mi corazón Vamos a seguir buscando Tengo strength Que strength Está muy fuerte Hay que buscar Salar el tesoro De aquí no nos podemos ir Sin una salar el tesoro Por favor Perfeber Por favor Uy Me ha dado Me ha dado Eso está feo Eso está feo Dios Mira, mira, mira Cómo destruye el sucubus Por favor Eso lleva todo por delante Con su fuerza hercúlea Joder Bueno, venga Yo que sé Es gratis Por lo menos Ahí tenemos ahí Una sala de cosas Qué mal Veo en la maldición De la oscuridad A la araña De verdad Es horrible El otro día estuve pensando Qué hacer cuando ahorre un poco Porque Con lo que me está aportando Youtube Tengo varios objetivos A plazo A corto plazo El primero es mudarme Yo solo Vale A un piso O yo solo En principio yo solo No sé Si me va a dar No parece tampoco Demasiapausible Porque no es fácil Mudarse solo O sea El dinero no llueve de los árboles Y hay que pagar alquiler Y esas cosas Y en Sevilla donde yo vivo Pues mira Tengo que terminar de estudiar ¿Sabes? O sea, por yo solo me refiero A no con mis padres pagándome Sino yo solo pagándome todo Porque no me gusta pedirle dinero A mis padres Y el siguiente es Si me mudo a un piso Con dos habitaciones Hacer de una A un estudio Para grabar Bien Con Típico Luce delante Lo primero Porque me molesta mucho Grabarme en la cámara Y que no se me vea bien Por la iluminación Porque vivo en un patio interior O sea Mi Ventana da un patio interior Y joder Me molesta muchísimo El hecho de que Coño Cada vez que quiera grabar Haya una iluminación de mierda Y me veáis fatal Tío No sé Podría grabar mal y tal Pero prefiero tener una buena iluminación Y no sé Disfrutaría más editando Me gusta Aunque no haga un contenido De calidad suprema Dentro de lo que esté en mi mano Hacer Quiero mejorar lo que hago ¿Sabes? Igual a un gameplay no editado Pero aunque sea un gameplay no editado Por lo menos la calidad De lo que es el sonido Y todo eso Y la imagen la intento cuidar Otra cosa Me quiero comprar Típico pues A lo mejor una habitación Más pequeña que esta No necesito ni que sea como esta Porque aquí tengo la cama Para dormir y tal Pero Simplemente con mi ordenador Y ponerle en las paredes Lo típico de Cosas para quitarle el sonido Y un croma Y me quiero comprar un croma Tío Que no son tan caros Parece que sí Pero los cromas realmente no son Gracias Por el lockdown Ha sido Ha sido un Gran regalo De cumpleaños la verdad Y eso Me gustaría mejorar Cositas así Obviamente eso también Me ayudaría A mejorar directamente Mi contenido También me tendría que comprar Una gráfica Porque me compré una hace poco Y aunque no es la mejor del mundo Una 970 Es buena Y me da para lo que es Necesito Pero sí que Una placa base nueva Y un procesador Porque ya para Procesar Para editar vídeo Y procesarlo y tal Sí que empiezo a anotarlo Y eso son cosillas Pues para las que quiero ir ahorrando ¿Sabes? Para traer un mejor contenido ¿No? A ver No voy a mentir Obviamente eso también es para mi disfrute ¿Sabes? Que no voy a comprar Solo procesado Para hacer mejor contenido Para yo jugar mejor Pero como básicamente Eso radica En hacer mejor contenido Pues mira No sé Hay gente que No pone Ni un duro En mejorar el contenido Que lo entiendo Porque hay gente A la que no le hace falta O no le aporta nada Pero ya que yo quiero empezar A cambiar mi contenido Y hacer cosas un poco distintas Yo creo que sería un buen paso Obviamente lo primero Es buscarme una forma de vivir Porque me imagino Viviendo con mis padres No hombre No pero sí que me tengo que buscar Una forma de vivir yo Más que nada porque en Sevilla Hay fibra óptica Yo no puedo volver Y tengo que acabar la carrera Que me queda un año Después de este Que este año voy muy bien La verdad me está encantando la carrera Y no sé cómo estoy consiguiendo Compaginar carrera Y YouTube La verdad Y lo estoy haciendo bastante bien Y ahí va Ahí va Y bien ¿sabes? He mejorado mucho en YouTube He crecido un montón Y ya no solo El haber crecido en YouTube Sino el Coño El hecho de Muy bien Muy bien De estar bien en la carrera Y estar bien en YouTube Estás cómodo en los dos sitios A la vez Eso es raro ¿sabes? Siempre que salga Pues voy a saber Que O sea Vaya a donde vaya Pues me lo voy a disfrutar La verdad me gusta bastante Lo que hago en mi carrera Más o menos tengo decidido Lo que Pienso hacer en un futuro Y mola por cierto Me mola lo del Uy Lo de rolear los stands De ítems Vamos a tirar a galas Porque me la suda todo Me mola el tema Porque si no me gusta Lo que hay en las salas Siempre puedo rolearlo Por cierto Cuántos jolorines en esta sala ¿no? No, 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 no Oye estoy siendo muy sincero Con vosotros Estoy contando mucha mierda de mi vida Cuando no era mi intención Yo venía aquí Y digo Voy a grabar un gameplay Voy a sacarme toda la pasta Vamos a rolear el escapular Bim, bam, bulim, bum Aunque creo Bueno, esto lo vamos a usar Me revela el mapa entero Two of clubs Más bombitas Bim, bam, bum Bam, bum, bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum Bumba Uh Me gusta Vamos a ser sincero Me gusta Me gusta Me gusta bastante El asuntillo Del cuchillo O sea Hostia, vale ¿Tengo poquísimo rango o qué? Hostia, hostia Vale, esto no lo había planeado Esto no estaba en mis planes Hostias Pues necesito Pero si además Tengo el gusano Para disparar más rápido Cabrón Pues ando jodido Ando Ando un poco En la mierda Sí, tampoco ¿Para qué nos vamos a engañar? Ando jodider Vamos a ir poniendo bombas aquí Vale, gracias amigo Por romperme la bomba La posición The devil Sigo prefiriendo Strength Por cierto Sala del Vamos a no liarla Porque tenemos sala del demonio En este piso Esto era mierda, ¿verdad? Esto era lockdown Sí Tengo menos 1,25 de suerte Madre mía Parece esto la vida real, ¿no? Parece esto La vida misma Si estás tú Que ahora me cojo yo eso Menos más que he venido aquí A por la sala super secreta Uy, qué útil Sigo sin entender estas salas Que alguien me las explique A lo mejor Hay un personaje Ultra, hiper, mega Secreto en estas salas Pero yo No lo entiendo Necesito que alguien Me explique El significado de esta sala Vale, va a salir un pin de aquí Y va a cobrar Como no ha cobrado en su vida Vaya Yee Yee Han cobrado, han cobrado Confirmamos que ha pillado a Willy Confirmamos Esto yo creo que es un más Esto está bien también Y ya con eso pues me voy Peto este Porque puedo Y nos vamos de aquí Yee Vale, pues ahora Saco dos familiares Estaría rotísimo que realmente Duplicase y volviese a duplicar ¿Sabes? Que a ver que lo voy ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta la fiesta? ¿Eh? ¿Eh? Cabrón, cabrón Míralo, míralo ¿Cómo se junta? Uy, qué rico Qué rico está esto Vale, pues vamos a hacer pactos Con el demonio No me puto digas Dámelo todo, vale Eh, bueno Aquí os lo ponen Eh, bola de peleguppi Sirve para No lo ponía vale Pero la podía mover Eh, magos de void Más uno de daño Más 0,5 de tamaño de lágrima Y después de disparar lágrimas por 3 segundos Una cruz roja aparece en la cabeza de Isaac Que cuando lo suelta Crea un anillo negro Que hace daño a todos los enemigos Dentro del anillo Los enemigos matados con el anillo negro Tiene una probabilidad de dropear corazones negros Y ahora por último La puta de Babilonia Cuando tienes Eh, o la zorra O lo que quieras Cuando tienes ¡Uy, por cierto! ¡Ay! Ahora tenemos la barra de carga Que todavía no la habéis visto ¿Vale? Estoy cargando Y funciona un poco raro La barra de carga del mago de void Debería Pero por lo menos nos avisa De que está cargado Ya que no podemos verlo bien Cuando, eh Tiene medio corazón o menos Rojo Más 1,5 de daño Y más 0,3 de velocidad Que al velocidad nos viene muy bien Puesto que tenemos Tauro Así que Podemos irnos del piso Tal cual Porque hemos salido Muy bien parados en este piso Y Bonus Podemos llegar al Borrash Si nos lo curramos Y entramos con puta de Babilonia Al Borrash Que vamos a entrar con puta de Babilonia No sé por qué me he metido aquí Diciendo que quería ir al Borrash Pero no pasa nada No voy ni roto, ¿sabes? Burp Esto ¿Cuál es la última vez me he metido? Un lockdown Sí, es justo lo que yo quería Es que no me acordaba Cuál era la última vez me he metido ¿Vale? Vamos a intentar meter el Mago aquí Para intentar sacar corazones negros Uy, si sé que hay un miniboss ¿Por qué me meto? Que a veces algunas cosas Que no me entiendo, de verdad ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Ay! Está muy bien el hecho De tener el Tauro también, ¿eh? Cuando llevo un rato Haciendo el tonto en la sala Por lo menos me mete El buffito ese Que está muy, muy Pero que muy bien Y eso, el Mago de Boy Hace mi daño, ¿eh? Y tengo bastante daño Sobre todo cuando tiro El ítem de los bichitos Pues se pone la cosa bien Análisis También tengo la bola de Guppy Que creo que la puedo duplicar Y la bola de Guppy También me da ¡Oh! Gracias La bola de Guppy También me da cositas interesantes O sea, me da protección Más que nada Que, coño Es protección, ¿sabes? No es nada O sea, no es moco de pavo ¡Oh! Te enveneniaste O muerto El Tauro también muy bien Con el cuchillo, ¿eh? También muy fuerte Con el cuchillo el Tauro Vamos a tener esto aquí guardado Hasta que lleguemos a Vale, me gustaría pasar por Sala de tesoro, tienda Y todo En este piso Creo que vamos a poder Porque ya hemos Básicamente desvelado El camino que hay que seguir Y ese bicho Va a matar Ahí, correcto Al compañero Del Overs No me interesa Pero creo que he visto Una roca marcada por aquí No la veo bien Si se me quita la carta De en medio Me quita el mapa también Que me está poniendo nervioso Ahí arriba ¡Buah! Muchísimo daño, ¿eh? Vale, aquí es un poco más tricky esto Tiki, triki, triki Fuck Yo sabía que me iba a dar Bueno, me quito un montón también Con los corazones estos negros Tiki, triki, 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 monamu Tiki, triki, triki, triki Nada, 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 nada Me va a bajar la velocidad Voy a romper cosas Es que no, es demasiado bestia, tío Vamos a entrar aquí rápido Oh, Dios mío, sí ¿Cómo llego ahí? Aquí Son bombas gratis, ¿eh? Y monedas también Quiero entrar a la tienda, tío Vale, la tienda está aquí Está muy bien el tema De tener el casquito de minero, ¿eh? Vale, la tienda está aquí Y esto está aquí Hasta vámonos de aquí Básicamente Esto me va a servir Para llevar mejor el camino Porque voy a tener que ir Esto es una mierda Vamos a entrar a la tienda rápido Que he visto otra cosilla que quiero En la tienda así Acelerado Y ya tenemos al jefe al lado Vaya, es que con esto de tiempo Creo que llego de sobra al boss rush Y a lo mejor Llegamos también a A salar el demonio Si es que no sale Si es que debe salir No sabe Vale Tenemos unos 40 segundos Más o menos para matar Depende de lo que tarda esta mano en caer Para matar a mamá Sí, unos 40 segundos Además me he dejado la llave Pero no me importa Una llave aquí Vale, de sobra De sobrísima Vaya, pillamos esto Sala el demonio Perfecto Uuuuh My shadow No estoy yo muy seguro De estos ítems No me acaban de convencer Nada, la verdad Pero esto me convence más El colmillo está muy bien El fantasmita no me gusta demasiado Eso tampoco Hostia, ¿qué era ese ítem? Una probabilidad de disparar Lágrimas que confunden Ah, no Pues nada El colmillo Más cero Como materia de daño Más cero Como una velocidad Y bueno Se ladra cuando hay Una habitación con trapdoor Una piedra con trapdoor O una habitación secreta Cerca Lo de la habitación secreta Me da igual Puesto que ya tengo Otra forma de descubrirlas Pero lo de la trapdoor Está muy bien Aquí me voy a tirar strength Que ya tengo activada La puta de Babilonia Por lo cual No importa No voy a perder el efecto No se pierde en la misma sala Es imposible creo Mierda Tengo que matar al caballo Vale Creo que voy a poner Una bomba aquí Correcto Es que me molesta Un poco esa roca Ahí siempre Guajito Una burrada Espérate que no he usado Uy Espérate que no estoy usando La caja de amigos Espérate que no estoy usando La caja de los amigos Espérate que eso está Muy broken Me dio Me golpeó Pero no pasa nada Uff Chaval Que va la caja de amigos Otra vez Va a empezar Madre mía Mira como está esto Cada vez que la uso Me están dando Dos amigos más Que van haciendo daño Por la sala Que van destruyéndolo todo Es que esto es una puta pasada No está el bicho En serio está bien Aquí haciendo el tonto Muerto Para todos Que fácil es este juego ¿Verdad? Yo creo que Hash cuela Yo creo que Hash cuela Bastante fuerte Además Falta algo muy tocho Por aquí Este hombre No es tan tocho Bastante O sea Yo creo que puedo Con Hash perfectamente A ver si no Madre mía Cuántas bolas de pelo Chaval Madre mía Las bolas de pelo Recogiendo mierda ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esta mierda Chaval El rank Más roto Del mes ¿No? De lo que llevamos de febrero Sí, de lo que llevamos de febrero De sobra Estamos a 10 de febrero Pues fácil, ¿eh? Facilísimo Joder Así da gusto Llegar de la facultad Y decir Vamos a jugarnos un ice Y ver esto Es que yo no tengo ni que hacer nada Ha llegado el punto En el que Mira, mira, mira Las lágrimas Las lágrimas estas de colorines Que saltan O sea Yo no tengo ni que hacer nada Mira todos esos bichos Yo sin disparar el cuchillo, ¿eh? Haciendo así nada más ¿Qué haces? Te reviento, tonto Mierda 20 de daño nada más Que de los bichos Que me están Todo el rato cerca Es que esto es asuridísimo Y la uso otra vez Porque puedo Ya creo que se ha acabado Otra forma por raza Ah, no Todavía que hay gente Pues vale Ya no la voy a usar más, ¿eh? O sea No la voy a usar más Porque me la quiero guardar Para siguientes pisos, ¿no? Ah, venga Una vez más Una vez más, güey Se acabó ¡Hostia, el dedo! Parece una mierda Pero creo que es un familiar también Y además me han recargado la sala otra vez Pues nos vamos felices Nos vamos felices aquí Hemos perdido ahora daño Estamos... No tenemos tantos años, de hecho Pero la sala la limpiamos más o menos rápido Creo que esto va a ser para la derecha Tiene pinta llamarme loco Vale Vamos a esperar un momentito Si tampoco hay prisa Así que no... Bueno, un poquito de prisa para llegar a Hashi Sí que hay, pero... Me pregunto por qué todo el mundo se ha emmenado nada más entrar a la sala Pero me parece bien Es el finger del que está... Arjo Wizard No, la verdad es que no Pero como no me afecta el cuchillo me da igual Es que me encanta el dedo Es como un cuchillo mal ¿Sabes? Cuchillo mal Madre mía ¡Uy! Ha sonado el colmillito Ah, porque hay una sala secreta, claro Si no suena... Si no hay otro sonido Si no es por sala secreta Si es por otra cosa Suena otro sonido Me parece Pero bueno Vamos a ver qué jefe nos ha tocado Eh... Nos ha tocado Bicho mierdas Bicho mierdas Que lo acabo de destruir Vaya, básicamente Espérate, 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 espérate Espérate Y casi Pues nada ¡Uff! Qué ítem más feo, tú ¿Qué carta me ha soltado? Temperance La voy a romper allí Sin más Para ver si me da moneda Uy, lo que bien Que vendría un dark boom Igualmente voy a intentar Ir a por hash Yo creo que me renta Intentar ir a por hash Y por delirium Y puede ser muy divertido El resultado final La verdad Si no lo está haciendo ya El run divertido Puede ser más divertido Del resultado final Ahora va a sonar ¡Au! Era muy bajito El... El aullido, eh Vosotros apenas lo escucharéis Probablemente Pero bueno, venga Da igual De hecho No se podía continuar Pero yo troleo al juego Le digo A tomar por culo Tu regla No me gustan Tu regla Atajo Esta sala secreta aquí Y ahora la super secreta Uy, perdón ¡Oh! Gracias No había visto la roca marcada, eh Es que no soy capaz de verla Soy Un puto inútil De verdad Agalaz Deigaz Deigaz me gusta Me la tiro aquí ya Blanc rune Uy, una puerta A... Abajo No, no me interesa Ansuz Otro Deigaz Ansuz era visión Vamos tirarnos Ansuz por tirarnos Vamos a guardarnos Deigaz Por si hay mala suerte En el siguiente piso Y nos toca algo mal Algo que digas Pues a lo mejor No me interesa Me gusta como Si están envenenados No se transforman Eso no sé si lo sabíais Pero Este tipo de enemigos Cuando se envenenan No se pueden transformar Uy, pues te moriste, amigo Jejeje Ay, hostia Sale el demonio Gracias No me digas No me hagas esto, por favor Juego Ay, no me hagas esto Me lo has hecho Me lo has hecho Me has obligado Es que, tío Y porque no tenía Un montón de vida Si no hubiese cogido El camión conceptión, eh Yo voy a tener más vida Pero es que ahora Voy a tener un montón De bichejos Disparando mierda, tío Como encuentro una carta buena En la tienda Verás tú las risas De... De prank Va a ser una prank Todo esto Bien, pero esto Es bastante inútil ¡Ay, Dios mío! ¿Este que hacía Disparaba? No, este solo pillaba Este solo pillaba 2.000 dólares ¿Por qué no me lo Las descripciones Si las tengo en el Da igual Gemini Gemini, sí Esto es un combate Es un familiar Que dispara de cerca Este me viene muy bien También Todo lo que sea un familiar Hostia, el plan C ¿Y las risas? ¿Dónde quedan, tío? Judgment Vamos a pillar Vamos a romper esto Vamos a tirarnos Deigaz Vamos muy cortitos de vida Aún así Podemos hacerlo No os preocupéis Pero es eso Vamos muy cortitos de vida Y hay que tener muchísimo cuidado Vamos allá Obviamente tiramos muchos cuchillos Y ahora mismo Es un poquito más difícil Pero luego se vuelve Muchísimo más fácil darle Vale Esta primera fase Se pasa ya rápido Gracias al Taurus Y ahora el resto es Golpearle Con todos los bichos que tenemos Tenemos un montonazo de bichos Como veis Eso sí Las lágrimas mal En plan regular De la distancia Y tal Que podemos alcanzar con ella Pero si encontramos una apertura Pues obviamente Estáis viendo que le hacemos Muchísimo daño Tardas, cabrón Tardas lo tuyo Tómate tu tiempo Si quieres Venga Ya veis que El daño que le hacemos Es brutal Lo tenemos ya Medio destrozado Esto es una salvajada O sea, esto es ilegal Esto debería ser ilegal Madre mía Le he hecho parar el de este ¿En serio? No sé de dónde estoy metiendo veneno Ah, claro El Scorpio Que soy Soy medio lerdo, tío No, 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 no Aquí no, tío Aquí no, aquí no Aquí no Te hemos pedido disparar Uf Ah, es que le voy a ganar, ¿vale? Porque eso Porque voy bastante roto Pero No, por detrás no Uf, uf, uf Le he tenido que disparar Ha sido una pelea rápida Pero, uf Uf, 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 uf Que le zurzan al Al de este Me voy pa El void A ver si me deja Porque a veces se bugea Joder, esta mierda Es que está Toda bugeada, tío Ya Me voy a salir de Estoy continuo Es que eso Está un poco Buge de amigo Como que tengo que hacer así Y ahora A ver Es por los familiares, ¿eh? No es por otra cosa A ver, voy a salir Y me voy a entrar A ver si consigo desde la esquina Corre, corre, corre Hostia Cuesta entrar Cuesta entrar Me va hasta mañana, ¿eh? Mañana entusiaso Hostias Ay, Dios mío Que no voy a poder entrar Al void Es que está Toda bugeada Edmund, por favor Arregla esto, cabrón Edmund, por favor Arregla esto Esto lleva así Desde el principio Del juego Y no lo arreglan, tío Aleluya Es que tengo que ir to lento Para poder entrar Y ahora toca La pelea más injusta Del juego También Me lo estoy pasando Muy bien Pero Lo que Sea una pelea Súper injusta Delirium No lo quita nadie Así que más vale Que me Uy, 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 uy Más vale que me den Cosas tochas ahora Porque las voy a necesitar Vamos a intentar Limpiarnos todo el piso Obviamente Muy bien Muy bien Muy bien De piche Muy bien Muy bien Muy bien Que vayas perdiendo vida Antes delirium Tiene que estar genial ¿Por qué he puesto una bomba ahí? Es que no sé Que me acaba de pasar Me ha dado una caga Ruta mental rara ¿Tú eres un fantasma? Tú eres muy chulo, ¿no? Tú no serás un fantasma, ¿no? Hombre Soltándome píldoras aquí Por la cara Cool Me acabo de tragar el trinket Está guay eso ¿A que me sale el primer boss delirium? ¿A que sí? Arrido a wizard No Os of Steel Gracias 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 Joder Chaval Ni roto me han dicho que voy Ni broken ¿Qué es esto? Uno, chaval Que ostras La liamos La liamos, amigos That's That's a big fucking problem Jesus Christ Soy bilingüe, ya veis Guish Me gusta, me gusta Por lo menos un ítem me voy a llevar Bueno, un ítem A lo mejor una mierda asquerosa Uh, no está mal Está mal No está mal ¿Qué carta me das? Dame una tocha Muerte No, no, no es lo mejor que me has dado en la vida, la verdad Uy, es verdad Igual, ya lo tenía Así que Por lo menos no me pueden tocar cartas muy top Black up Gracias Baterías Tú sabes Tenía una suerte de mierda Y eso con el Mobot de voice Pues a lo mejor no me acaba de gustar mucho ¿Por qué me hacéis esto, wey? Ay, que es un puto Penny de estos especiales Un penique Ha estado cerca eso, eh Si no fuese porque meto un huevo Vale, baterías Que... Es que tampoco Me da como pausar esto al final Me la juego Loki Adiós, Loki Contract from below ¿Te imaginas que me sale doble delirium? Entre una sale dos delirium y yo un mo... Este es otro... Exacto Que me han salido 27 de esas ya Pero es que me da igual ya Toma, no me lanzo Esta era... Hey, así Tú sigues soltándome de estas Sigues soltándome de estas Que me gustan Estas son monas Vale Está yendo bien Está yendo bien el tema No Ubertin No me... No No me gusta Es que pierdo Babilonia, tío Es uno de vida A cambio del daño Creo que no renta No renta mucho, no La verdad En mi opinión no renta mucho Por ahora no me la ha liado mucho la maze Es que a mí lo que me da miedo Es que me mande de repente A la sala de delirium Y sea como Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, compañero Eso es otro bolso festil, ¿no? Esto es un parálisis Pues me lo tomo Pues me mato Qué difícil es este juego Este sí Este sí Esto es otro de mierda de esto Este sí Porque me da más daño del... Eh, pierdo velocidad Eso sí, es verdad Pierdo la velocidad Pero es que me renta por el daño Y además me cojo este almuerzo ahora Porque ya he perdido la... Eh, eh ¿Qué he visto ahí? ¿Qué he visto ahí? ¿Qué ven mis ojos de elfo? Ven aquí Dame No te me escapas tú a mí Vamos a ver esta sala La sala de Star Dos bombas Ya tú sabes Esto... ¿Qué me había atragado lo último? Ah Si no me lo hubiese tomado No, me hubiesen dado un parálisis Tampoco hubiese sido una del otro mundo Queda piso para rato, eh Por lo menos hemos limpiado Suficientes salas Como para ir más fuertes Y... Mmm... Poder ir ahora a por delirium Tranquilamente Yo creo que ya puedo ir más cómoda Por delirium Madre mía Es que no puedo limpiar salas Y se limpian solas ¿Qué queréis que haga yo? Desde luego ver rocas marcadas No... No esperéis que vea rocas marcadas Uy, gracias Me has hecho lanzar Un poquito gratis Ay, al Yuwa Wizard De mierda Joder El bebé ácido este El ácido corrosivo Uy, queda uno ¡Bumba! Lo bueno es que voy a tener Varios periodos de inmortalidad En los que puedo pegarle fuerte a delirium Así que... Vamos a romper cosas aquí Mira, uh The tower por dos Esto es un poco puta mierda Como que no me apetece cogérmelo Gracias ¡Ya estamos! ¡Uh! Pues yo tiro muerte por dos Así, no le he quitado nada O sea Lo que le he quitado Y cero es más o menos lo mismo ¡Qué bien! ¡Mira, mira, 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 mira Mira la vida, chaval ¡Mira la vida! Hostia, verdad, ahora tengo vida roja Esto es un poco subnormal lo que estoy haciendo Es difícil, eh Golpear al tonto este con un cuchillo Si no para de moverse Ah, es que yo no tengo ni que golpearle Lo pueden golpear mis compañeros Pero... Ah, ya hemos ganado ¡Joder, macho! Iba rotísimo ¿Qué es esta mierda? Así... Así es todo fácil este juego No puede ser, no puede ser tan fácil No sé... No sé ni cuánto ya llego No sé ni cuánto ya llego Pero voy a entrar en plan guay Y si muero Pues muerto Y ya está Y me rebote, rebote ¡Bimba! Y para adentro Sí, me he quedado vida todavía De hecho creo que me he quedado un par de corazones Y nada más Ha sido un run guay Ha sido... Ha sido... Fan en Interactive Divertido para todos Y para toda la familia Y me estiro un poco así Porque puedo Coño, no Tranquilo, tranquilo Desquises, tranquilo Tranquilo, por favor Nadie quiere atacarte Nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo A mí me ha gustado mucho Me lo he pasado muy, muy bien Y he estado charlando con vosotros Ha sido un run de estos Que me voy y digo Con buen sabor de boca, ¿sabes? Y nada, si os ha gustado Pues me dejáis un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Por mi parte ¡Deadpixel! ¡Cierro!